Be lo le lo like, 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 tala lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, yo mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Mucha vaina, pero eso p*** te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste ese p***. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene always no p***, ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba ya yo tengo pareja. Estás viendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí, quiere negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti y ahora mi c*** no se ve. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se rebeló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na, me hace ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear, DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta, DJ súbelo, súbelo, porque... Rafiq, 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 Rafiq. Rafiq Gracias.